Hola usuarios de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy yo tengo un nuevo video sobre dos sucesos que les pasó a dos mujeres Soy Kadakin, bienvenidos a Historias Importantes Quédense conmigo a escuchar estas importantísimas historias que les va a dejar los pelos de punta, les va a dejar la piel chinita y sobre todo, los va a dejar sin poder dormir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quédense conmigo! Bueno, una mujer nos cuenta, llamada Gabriela Martínez Rosas que cuando tenía 35 años, laboraba en una fábrica cerca del metro, del centro histórico y cuando ella estaba realizando las labores de revisión para que ya no se quedara nadie en la fábrica estaba recorriendo uno de los pasillos y de repente se le aparece una niñita ¡Ay, qué miedo! Una niñita color blanco vestida de color blanco y según nos cuenta Gabriela que tenía la carita triste Gabriela que se quedó atónita, perfecta, impresionada salió corriendo de ese lugar se lo comentó a su jefe lo que sucedió su jefe le dijo que cuando se estaban llevando a cabo las labores de construcción de esa fábrica esa niñita había fallecido ahí y que por lo tanto su alma, ella, se encontraba rondando ese lugar se la había ya parecido a varios más empleados, a varios trabajadores y bueno amiguitos, la segunda historia que les tengo le aconteció a una mujer de nombre Rosa Loyola García esta mujer actualmente tiene 45 años y nos dice que en su infancia cuando ella vivía en la colonia Guerrero en una casa grande, vieja con las puertas de madera altas, grandes cuando ella estaba en el baño, lavándose las manos vi una silueta una silueta que atrajo su mirada que hizo que volteara a ella y vaya la sorpresa que se llevó había una viejita una viejita también vestida de color blanco pero con un vestido pomposo y la viejita le estaba sonriendo ella se sacó de onda no sabía qué hacer o sea, se salió del cuarto, del baño a comer a donde sus familiares la estaban esperando ella decidió no comentar nada de esto a nadie de su familia hasta actualmente nos lo acaba de comentar y es por eso que sacamos esta historia a relucir ella dice, nos comenta que le tomó mucho tiempo olvidar el suceso fue a muchas terapias a muchas clases de psicología nos comenta que ya se encuentra mejor tiene un estado de ánimo mejor pero lo que sí nos dice es que tiene mucho a los baños ella no puede entrar a un baño y quedarse solita porque tiene miedo de que esta persona se le vuelva a aparecer aún así sea un baño diferente bueno amiguitos usuarios querida audiencia querido público espero que les haya gustado este video y escríbanme en los comentarios si a ustedes les ha pasado alguna de estas historias igual o semejante o o alguna otra cosa diferente seguimos investigando más sobre esto suscríbanse a este canal historias impactantes yo soy Carajín eh adiós amiguitos hasta la vista adiós ay 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 usuarios ya me comé la cabeza ya la tengo bien otra vez que alivio se siente es que van a creer lo que me pasó me tropecé me caí y mi cabeza salió rodando unos cuantos metros como tres metros salió rodando mi cabeza y mi cuerpo quedó ahí tirado y por eso mi cabeza estaba de este lado y mi cuerpo de este pero ya ahora si ya me la arreglé ya fui al doctor ya la tengo otra vez puesta de nuevo la verdad que a mí me se siente ay wey bueno amiguitos que les pareció el video déjenme un comentario cuéntenme espero y les haya sido de su gusto suscríbanse a este canal la verdad es que me gusta contar historias yo soy Jaraquín y esto es historias impactantes y los veré dentro de tres días con un nuevo videito para ustedes exclusivo para ustedes lo que les quiero decir amiguitos es que siempre siempre estén saludables sanos y fuertes viendo historias impactantes punto y adiós adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver